En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de las PAU de Murcia de junio de 2015, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados, para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar, se nos pide la estructura oracional de la oración. Sería una pérdida cultural que se suprimieran las procesiones de Semana Santa. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2015 todavía no estaba actualizada, y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Y además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar, se exige la función sintáctica de cinco unidades. Una pérdida cultural que las procesiones de Semana Santa sería. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos, sería y suprimieran, que funcionan como núcleos del predicado, y localizamos el nexo, que, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Cuando encontramos un que, lo primero que debemos hacer es determinar si es una conjunción completiva o un pronombre relativo, pues en el primer caso introducirá una subordinada sustantiva, y en el segundo una subordinada de relativo, como desde el que hasta el final podemos sustituir por el demostrativo eso y la sustitución tiene sentido, estamos ante una subordinada sustantiva, que funciona con respecto a la principal como sujeto, pues el verbo sería, copulativo tiene el atributo una pérdida cultural, que se puede sustituir por el pronombre lo, eso lo sería, y el demostrativo concuerda con el verbo, luego la subordinada sustantiva funciona como sujeto, esas cosas lo serían. Determinada la estructura oracional, veamos las funciones sintácticas. Dentro del atributo de la oración principal podemos señalar el modificador nominal cultural, adjetivo que incide sobre el núcleo pérdida. Dentro de la subordinada, el sujeto del verbo suprimieran tiene que ser las procesiones de Semana Santa, pues hay concordancia, se suprimieran las procesiones, se suprimiera la procesión. Dentro de sujeto se identifica un complemento del nombre, el grupo preposicional de Semana Santa, que incide sobre el núcleo procesiones. Por su parte, el se funciona como una marca de pasiva refleja, pues si transformamos el verbo a pasiva, el sujeto sigue siendo sujeto, las procesiones fueran suprimidas. Una vez analizada la oración, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta dicho esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es sería, y una oración subordinada sustantiva en función de sujeto, cuyo verbo es suprimirán y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así, responderemos. Una pérdida cultural, atributo, que, nexo, las procesiones, sujeto, de Semana Santa, complemento del nombre, sería núcleo del predicado. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. Ya veremos si este flamante iWatch de superagente 86 nos da alguna alegría. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Ya veremos si este flamante iWatch nos da alguna alegría. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, veremos y da, que funcionan como núcleos del predicado, y recuadramos el nexo, si, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Ante el nexo si, nos debemos plantear si estamos ante una conjunción completiva que introduce una subordinada sustantiva, o si estamos ante una conjunción condicional que introduce una construcción condicional. En este caso, como podemos sustituir desde el sí hasta el final por el grupo nominal eso, se trata de una conjunción completiva que introduce una oración subordinada sustantiva, la cual con respecto a la oración principal funciona como un complemento directo. Ya veremos eso, ya lo veremos. Establecida la estructura, vemos las funciones sintácticas. En la oración principal, el adverbio ya funciona como un complemento circunstancial. En la subordinada, el verbo dar exige que algo o alguien dé algo a alguien. Luego, este verbo debe tener un sujeto, un complemento directo y un complemento indirecto. El sujeto es el grupo nominal, este flamante iWatch de superagente 86, pues concuerda con el verbo. El reloj nos da, los relojes nos dan. A su vez, en este grupo hay un modificador nominal, el adjetivo flamante, y un complemento del nombre de superagente 86. El pronombre nos, que se puede sustituir por les, pero no por los, funciona como complemento indirecto. Y el grupo nominal, alguna alegría, que se puede sustituir por la, nos la da, funciona como complemento directo. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva, así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones, una principal, con el verbo veremos, y otra subordinada sustantiva, en función de complemento directo, con el verbo da, dependiente de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos, ya, complemento circunstancial, veremos, núcleo del predicado. La tercera función que se pide, si este flamante iWatch no tiene sentido, pues aquí hay una conjunción, si, completiva, y un grupo nominal, este flamante iWatch, y a estos dos elementos no se les puede asignar una única función. Luego habremos de especificar que sí funciona como nexo, y este flamante iWatch como sujeto. Por último, señalamos que nos es un complemento indirecto, y, alguna alegría, un complemento directo. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de las PAU de Murcia de junio de 2015. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria, y, segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios, y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.